Pues sí, Xavier, fíjate, en este ratito entre Ciorza y yo nos hemos metido en el papel de una diseñadora de interiores y hemos pensado cómo apañaríamos esta antigua peluquería para que fuese nuestro hogar. Fijaos, lo primero que haríamos sería, Ciorza, tirar estos dos tabiques, entonces ganamos amplitud, ganamos espacio más abierto y sacaríamos una zona de cocina y una zona de sala de estar. Entonces, pues jugamos un poquito con los metros que perderíamos, añadiendolos lo que es a la zona. Efectivamente, este sería nuestro salón cocina. Fijaos, compañeros, que todavía podemos ver los espejos de la antigua peluquería. Y, bueno, aquí tendríamos nuestro mini pasillito. Al final son espacios que, bueno, se pueden aprovechar y jugar un poquito con los metros que tenemos. Aquí tendríamos el baño, compañeros. Bueno, nos haría falta una ducha, que eso siempre es importante. Importantísimo, claro. Solo faltaría. Aquí tendríamos una despensa, que también se me ocurre que podríamos meter una lavadora, ¿no? Eso es, una zona de lavado que quedaría bastante majo con lavadora, secadora, zona de colgar la ropa, por ejemplo, también. A falta de atendero, pues bueno, viene bien. Y luego, aquí al fondo, compañeros, pues podríamos poner la habitación, ¿no? La cama. Eso es. Como tenemos aquí un tabique entre las dos habitaciones, tiraríamos tabique y haríamos una habitación principal que incluso podríamos añadir al baño principal. Bueno, y a lo que nos interesa, ¿cuánto vale? ¿A qué precio está esta antigua peluquería? Esta antigua peluquería en Inmobiliaria ID, que es donde trabajo, tenemos el precio de 93.000 euros. Entonces, pues bueno, es un precio bastante majo, ya que el metro cuadrado en Sopelana lo ronda de vivienda unos 3.500 metros cuadrados. Y bueno, que si la conviertes en vivienda te puedes ahorrar, pues un poquito de dinerito. Pues fijaos qué diferencia, compañeros. ¿Qué os parece la diferencia de precio? ¿Está claro, no? Sí, sí, está muy bien. Hombre, está claro. 93.000 euros en una casa en Sopelana está muy bien. Sí, sí. Pero claro, aquí me están diciendo, yo tiraría paredes, ¿no? Sí, sí, una bomba. Tiene muchas posibilidades, que suele decirse, ¿no? Y además, Javier, cerquita de la playa. Hombre, eso es importantísimo. Si quieres ir dando un paseo, tenemos la playa a unos 15 metros. O sea, 15 minutitos andando. Todavía está en ventana. Todavía, así que si queréis verla... Ya la acabamos de verla. 15 minutos, 15 minutos. Se lo quiten de las manos en esa llamada, ¿eh? Minutos, minutos, 15 minutos. Pienso, como segunda residencia no estaría nada más. No, 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 mira, si tiene hasta las tablas de surf, ¿no? Que ponemos bote, ¿no? Ya está. ¿Se puede reconvertir eso legalmente en vivienda? Entiendo que sí, ¿no? Entiendo, miren, que ahí tienen la célula de habitabilidad y que se puede, ¿no? Legalmente, me refiero a... Sí, evidentemente, claro que se puede. Tenemos una carta del ayuntamiento que... Eso es. En estos casos se da el permiso de habitabilidad, pero lo que se tiene que hacer es ir al ayuntamiento, solicitar un cambio de local a vivienda, rellenar unos datos que ellos mismos al ayuntamiento te darán y hacer los siguientes pasos que te exigirá el ayuntamiento. Y también es obligatorio que toda la... Maite, precisamente, ya cumple todos los requisitos, Javier. Sí, 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 sí. Creo que Maite tiene una pregunta también. Sí, hablando de los requisitos... Tenemos la altura, tenemos ventanas... Sí, una preguntita que te iba a hacer. Hablando de los requisitos, no creo que es obligatorio también que todas las vecinas y vecinos de la comunidad den el visto bueno, ¿no? Sí, bueno, claro, eso es un aspecto que viene bastante bien. Pero, bueno, lo primero es los requisitos que los cumpla y luego un estudio de un arquitecto y, claro, que den el visto bueno los vecinos. Viene bien si dicen que sí, claro, porque si uno se rellena... Claro, eso creo que es algo más común, ¿no? Por ejemplo, en Sopelana lleva unos meses que está bastante activo el tema, porque, claro, no hay tanta vivienda asequible. Entonces, pues, bueno, anotado por el tema de locales, convertirlos en vivienda. Interesante. Bueno, Javier, ¿qué opinas? No, no, muy interesante. La verdad es que es una alternativa, es una alternativa. Yo creo que necesita una hora, hay que sumarle, evidentemente, los costes también de rehabilitarlo. Pero 93.000 euros en esa zona no está nada mal y cerquita de la playa, además.